Cenizas, del director ecuatoriano Juan Sebastián Jacome, se estrena mundialmente hoy en el Festival de Cine de Miami, un filme que aborda desde el silencio el drama familiar que, tras tres años, explota como el volcán que llena de cenizas a sus protagonistas. Y es que la relación surge tras la erupción del volcán Cotopaxi en 2015, hecho que sirvió a Jacome para enmarcar una historia que tenía en su mente desde hacía diez años. En esta película, Jacome quiso tratar un tema universal, la relación entre padres e hijos que a su juicio no se ha explorado lo suficiente en el cine, por eso tal vez el silencio se vuelva un elemento esencial de esta. La película es un poco sobre el después del abuso, no sobre el abuso per se, sino como si los temas son tratados desde el silencio y el dramatismo, las víctimas se multiplican. En este caso Caridad es como una víctima indirecta, ella fue separada de su papá y no entiende por qué, nunca entendió por qué y nunca se le permitió procesar el shock o hablar sobre su papá. Cenizas cuenta con la producción de Andrew Evia, coproductor de Moonlight, ganadora el año pasado de tres premios Oscar. Creo que Cenizas tiene absolutamente las mismas oportunidades de hacer lo mismo que Moonlight, porque hay un excelente trabajo para hacer reales a estas personas y sus problemas comprensibles que la gente puede conectar, incluso si no hablan su lengua o está en subtítulos. Oquito está demasiado lejos, no creo que estos sean obstáculos. Cenizas, película que se convierte en una invitación al diálogo, también es uno de los 16 filmes que compiten en el premio HBO para películas iberoamericanas del Festival de Cine de Miami. ¿Y no te da miedo lo que pueda pasar?